Son las 6 de la mañana y estamos yendo a Playa Balandra a ver si hoy sí lo logramos. Nota aparte que temprano que sale el sol aquí y fijamos demencia con mi pelo, ¿ok? Viendo exactamente las 7 de la mañana hemos llegado y ya está toda esta fila aquí. Igual creo que entramos, ¿eh? Vamos a ver si lo logramos. Bueno, parece que logramos entrar. O sea, estamos acá en la fila. Incluso nos va a tocar para la paz. Parece, todo. Y va creciendo, ¿eh? 8 a 12 y de 1 a 5. Tu salida va a ser a las 11.45, ¿sí? Ok. La contamos con baños ecológicos secos ahí adentro. Si acaso lo utilizan, se pide una aportación por persona. Ok. Es para que se toman fotos en el hongo. No hay que subirse, ni colgarse, ni recortarse del hongo. Tomarse la foto. Ahí ya escucharon más o menos y no, no hay que pagar entrada por entrar. Así que son las 8 de la mañana. Ya estamos por entrar. Y miren toda la fila de carros que hay. Hasta allá llega. Lo vemos lograr. Estamos en Balandra. Vimos el carro número 12 en entrar. Y la cuestión es la siguiente. Hay 20 palapas que son gratuitas. 20 palapas en total nada más. Entonces como que cuando te bajas del carro es una carrera olímpica ver quién agarra palapa. Nosotros lo agarramos acá porque queríamos tener enfrente. Pero como que la gente busca más la carrera del borde. Sigamos vigiendo demencia por favor con los pelos porque es imposible tener enfrente. Realmente creo que para entrar acá se tienen que venir sí o sí temprano. O sea, a las 7 ya tienen que estar en la fila. Que por ejemplo ahí está ingresando un camión. Yo creo que ahí ya se va un chingo de posibilidades. Miren además de este camión toda la filota que hay ahí. En estos conos es donde está permitido subir. Y desde ahí se tiene una vista muy pero muy bonita de la playa. Yo me traje mi vestidito como les gusta decir a ustedes de la chilindrina. A mí me encanta. Y creo que va muy bonito. Su vida es así. O sea, están un poquito sueltas algunas piedras. Llegamos a lo alto. ¡Alieta! Aquí les estaba diciendo que hay otra opción de seguir ese caminito. Que está un poquitito empinado. Está muy flojo. Se pueden resbalar fácilmente. Pero desde ahí, desde esa punta, pueden ver las dos bahías de Playa Balandra. Aquí les estaba mostrando que está lleno de mantarrayas. Entonces es muy, muy importante arrastrar los pies. No caminar así nomás. Ese señor se estaba arriesgando. Y la verdad es que da muchas mantarrayas. Acá hay una bahía. Ahora vamos a la que sigue por aquí. Ok. Seguimos por aquí. Y vamos a la otra playa. Vamos a pasar por ese caminito. Estamos en la otra bahía. La bahía de Lombo. Algo que me gustó muchísimo y que nos contó una chica, una paseña que nos encontramos. Es que hay un día exclusivo para paseños que es el domingo. Entonces para turistas, Playa Balandra está abierto de lunes a sábado en los dos turnos que les comenté al inicio del video. Sí o no, esto nos parece un pan concha. Y después de la playita toca desayunar porque hay hambre. Miren, estamos aquí. Vamos a ir al café cappuccino. Pero aquí, en algún lugar de esto, ya lo tiraron abajo les digo. Estaba el hotel Moirón, que era de la bisabuela de Camo. Sí. Ya llegó el desayuno. Chilaquiles, nos pedimos ambos. Un cafecito. Un tofu a la mexicana, qué rico. Sí. Ay, mi marido me acaba de regalar una postal. Lo que me trae a la colación de que podríamos hacer una nueva dinámica de postales. Ya no les grabé. Pero bueno, volvimos a la casa. Comimos, descansamos un rato. Y trabajamos porque recuerden que esto no es vacaciones. Esto para nosotros es trabajo. Entonces hubo que responder correos, leer contratos, avanzar con trabajo. Y un poquito de todo eso aburrido que de verdad, para qué filmarlo, ¿no? Pero bueno, ahora vamos en camino a un nuevo lugar. Está en las afueras de La Paz y siempre tuvimos muchas ganas de ir. Nunca fuimos. Vamos a ver qué tal está. Está tan padre como se ve en las imágenes. Vamos a ir acá a un lugar que está en La Paz y que está muy bonito para ver la puesta de sol. Hay que subir por aquí. Aquí sin nada de chanclas, vénganse con tenis, ¿eh? No es tanto que sea largo el camino, sino que el calor está duro. Y al estar haciendo esto, te da más calor. Para la referencia para este lugar, tienen que tomar el Hotel City Express que está ahí. Si vienen en carro, pueden dejar ahí el carro estacionado. Y hay dos subiditas. Una por ahí, que es por donde venimos nosotros. Y otra de este lado, esta. Siento que está más leve que esta, pero vamos a verla a la vuelta. Y paramos exactamente 7... Ok, tardamos exactamente 7 minutos en llegar acá arriba. Eso fue todo lo que hicimos. Y aquí llegamos. Qué lástima que pinten así. Un lugar tan bonito. Les voy a mostrar cómo se ve. Y ustedes me dicen si vale la pena o no subir. Yo digo que sí. Habiendo hecho todo el recorrido, les digo que hasta allá al final no se me hace la parte más interesante. La parte más interesante para mí es esta. Que se ve el hueco aquí. Estas son opiniones personales y hablando en lo fotográfico. Ok. Y esta zona. Este encuadre a mí me parece precioso. Y no tiene dificultades como esto. Ténganlo en cuenta. Y exactamente fueron 9 minutos de bajada. Recomendación, traiganse zapatos y agua. Ellos le quedé en el carro. Y no se queden ahí a pasar el atardecer. Por eso nosotros vinimos antes de la hora del atardecer. Son las 5 y cuarto. Nos vamos antes de que caiga el sol. Porque si te agarra ahí la noche bajando y no conoces, no está bueno. Entonces, vénganse en la tardecita que les dé tiempo de estar un ratito ahí y de bajar con luz. Las fotos quedaron súper bonitas. Estamos muy felices. Estamos muy felices. Con mucha sed. Pero muy orgullosos. Y ahora vamos a ir a disfrutar un poquitito del hospedaje que casi no hemos estado. Es que este lugar tiene tanto para hacer. Hay tanto para hacer. Que a uno le da cosa quedarse ahí en la alberca. Pero ahora sí, nos vamos a echar unas chelitas en la alberca. Qué hermoso que está hasta ahora la luz. Vamos a llegar a la alberquita. Vamos a grabar un par de cositas divertidas. Y nos vamos a meter a esta alberca. Miren qué bonita que está la luz hasta ahora. Estamos haciendo algo que requiere mucho de... ¿Cómo se llama este ejercicio de... ¿Cómo se le dice? Cardio. Cardio, eso. Mucho cardio. Sepan que... Sepan que lo estamos dando todo, ¿eh? Se ve muy fácil. No está tan fácil. Pero lo vamos a dar todo. Una que sea para el costado o algo así, ¿ok? Daré tres... Vamos para el costado. O sea, así. Ok. Voy a salir. Tres, dos, uno. Dos. Es que me vas a subir. Hola, dime. Y de atrás. No puedo. No importa, es mucho. Bueno, en esta no saltás tanto yo nada más. ¿Entendés? Una. Otra vez. Tres, dos, uno. Me agarrás así, de acá. Ahí. Y ahí. No creo que se vaya a verbo. Voy a hacer así y voy a agarrar de acá. Desde acá, ponés la pata y la otra mano acá. Ok, sal. Tres, dos, una. Mira qué bonita que se ve la luna. Y a mí se me ocurrió que era buena idea. Hay una tomada acá arriba. Ahora me estoy arrepintiendo. Pero lo vamos a hacer. ¿Cuál es el que no, Gabi? Lo vamos a dar todo. Es de la tomada ahí arriba. Ajá. Y ahora se te viene aquí. Y ahora se lo va a hacer aquí. Bueno, dale. Estos últimos días no habíamos tenido la oportunidad de ver esto de día. Y se ve precioso. Acá ya le hicimos unas fotitos cuando ya había caído el sol divinas. Ya se las irá a mostrar. Tres, dos, una. Dos, una. Es re difícil coordinar. Sí. Esta perrita se hizo amiga nuestra. Ay, qué hermosa. Y subí hasta acá arriba. Ven, vamos a hacer una toma todas juntas. Me parece que Gabi quiere sumar a una nueva hija. Como ojo de fotógrafa, no puede evitar pensar en estos encuadres. Qué preciosura. Ya, última toma. Porque es con la alberca. Segura, amor. Sentiroso. Y yo quería saltar. Yo quería hacer un salto. No es el agua más friado del mundo. Dale, amor. No, 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 no. Ya viste un pasito. ¿Ya estás? ¿Ya estás? Desde que hace un rato se te pasa. Ya, con estas vistas, terminamos el día. Merecidísimo. Con una chelita. Pacífico. Salucita. Bueno, no tomo en el pacífico, pero acá. Al volver. Salucita. 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 Gracias.